En este día, comenzar aquí en Florencio Varela con una universidad nacional a la que le ponemos el nombre de Arturo Jauretche, es juntar las ideas con la gestión. Es juntar, unir y demostrar que se puede soñar, que se puede tener ideas y convicciones y que además se pueden llevar a cabo en la gestión de gobierno porque nos habían convencido después de la larga noche de la dictadura en la que caímos en un posibilismo en donde nada se podía transformar ni modificar, creo que el legado más importante, la herencia más fundamental que él nos puede haber dejado es enseñarnos que las ideas se pueden llevar a cabo en la gestión y no renunciar a ellas, sino al contrario, reafirmarlas cada día. Un sistema democrático, cuando se es democrático en serio, está integrado por un gobierno que llegó por la voluntad popular y que tiene el derecho a proponer sus políticas, sobre todo cuando estas políticas han sido acertadas. Y también necesitamos de una oposición que también tiene responsabilidades de gobierno porque la responsabilidad no es solamente de un presidente, es de todos los estamentos del Estado, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Poder Ejecutivo, pero que además, déjennos, 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 que no se vaya nadie, les reitero que se queden todos, que se queden todos, pero que nos dejen seguir adelante con estas políticas que le han dado crecimiento al país, que han permitido... Poder Ejecutivo, 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 Poder Eje hay que respetarlos. ¿Saben por qué? Porque eso también es signo de grandeza moral y de comprensión democrática. Aún a los que nos insultan o nos agravian o nos pegan.